En Open nos cuidamos entre todos. ¿Ah, sí? Por eso, olvídate de las filas asegurando tu visita, gracias a nuestro agendamiento virtual. Recuerda que cuidar y reducir la manipulación de elementos depende de todos. Por eso, trae tu bolsa de compras y juntos ayudemos al planeta. ¿Tienen alcohol gel en alguna parte? Una vez dentro, te encontrarás con todas las medidas de seguridad para que nos visites. No olvides respetar el aforo máximo de personas por tiendas. Planifica tu compra. Temporalmente los probadores se encuentran cerrados, pero tendrás más tiempo para hacer cambios con tu boleta en caso de que lo necesites. Seamos empáticos, respetando el distanciamiento y cuidando a quienes más lo necesitan. Si ves a alguien del grupo de riesgo, dale a la preferencia. ¡Ah, se lo tomaron bien en serio, eh! Recuerda que, si llegas a necesitar algo, en Open nos cuidamos entre todos. Open. Centros comerciales.